Hoy vamos a hablar de aviones, que es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Alguna vez os habéis planteado cuánto pesa un avión? ¿O cuánto mide? Como sabéis, en Iberia hay unos cuantos, y muy distintos, fijaos. El más pequeño de todos tiene capacidad para 140 personas y mide 33 metros de largo. Pero la envergadura es otra cosa, es lo que mide el avión de una punta del ala hasta la otra. En este caso mide 34 metros, casi tanto como la Estatua de la Libertad. Y pesar, pesa mucho, 75.000 kilos, ni más ni menos. Nada que ver con su hermano mayor, que pesa 380.000 kilos, lo mismo que 60 elefantes. Puede llevar a 340 personas y mide 75 metros de longitud. La envergadura en este caso es de 63 metros, como el ancho de un campo de fútbol. ¿A qué es curioso? Pues ya lo sabes, la próxima vez que se haga un silencio incómodo, habla de aviones, que es interesantísimo.